Vale, pues estamos aquí hoy en la final de los Qualifiers de la Booster Gaming. Tenemos a Fenix vs Existence y tenemos aquí con nosotros a Darky Bader. ¿Qué tal, Darky? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando a ver el pedazo de partido que nos espera y a darle caña, analizarlo cómo jugamos y muchas, muchas ganas de ver esta final, la verdad. Pues sí. Vale, a ver, espera un momento porque yo no estoy viendo el directo. A ver. Vale. Ah, mira, empieza la final. Vale, ya estamos. Vale, vale, ahora sí que nos vemos. Vale, genial. Vale, Darky, pues ¿qué tal? ¿Cómo ves todos estos dos equipos? Pues, pues, a ver, veo un Existence bastante fuerte. Es uno de los mejores equipos que hay en el panorama español y veo un Fenix que está entrenando muy duro desde las sombras, pero muy, muy duro. Entonces, va a ser un pedazo de partidazo. O sea, va a ser un pedazo de final, la verdad. Y tanto. Además, vienen de ganar a equipos muy, muy grandes porque Existence, recordamos, que viene de la etapa previa de ganar a Team Queso, que fue un partidazo, la verdad. Tuvieron unas grandes jugadas y hubieron momentos muy épicos en ese partido. Así que esperemos que en este, pues, den el mismo nivelazo. Y bueno, y Fenix viene de ganar a Never Back Gaming y, hostia, también de equipazos. Así que, bueno, el simple hecho de haber llegado hasta aquí, pues ya les hace vencedores, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, totalmente. Yo, con llegar a la final, joder, ya se nota que has entrenado, se nota que le has estado dando caña, que has estado esforzándote por... Esto no deja de ser un sueño para la gente que lo juega, porque es un hobby, pero también es un sueño para quien lo persigue. Entonces, joder, a seguir dándole caña, todo lo posible y con muchas ganas. Vamos a ver, es que tengo unas ganas de que empiecen ya, empiecen las tortas. Yo también, también, además. Es lo que he contado ahora con Andrea, que desde el nuevo cambio de balances y tal, pues han habido cosas que han cambiado en el juego y entonces, pues, ver los partidos estos competitivos con gente tan entrenada y tan preparada, es donde realmente te das cuenta de dónde se están notando esos cambios, ¿no? Que un jugador como nosotros, quizá, pues, no se da tanta cuenta de qué está pasando, ¿no? Claro, claro, totalmente. Te doy la razón ahí, porque además el parche que ha venido ha sido una pasada. Ha habido muchísimos cambios de balance, tanto para campeones como para el tema de Arena of Valor, también con los nuevos ítems. Ha habido un poco de, vamos a decir, trifulca ahí, en plan de qué va a ser el meta, qué va a entrar, qué va a salir, qué tal. Entonces, es como que ahora todos los equipos están estudiando y ajustándolo. Exacto. Sí, sí, y nosotros a aprender de ellos, que menos, ¿no? Ya que son cuadrazos. Así que vamos a ver qué nos brindan hoy. Nosotros también comentábamos que lo del triple band también ha sido, bueno, una suerte para algunos y una puta para otros, porque personajes quizá estaban en segundo nivel, ¿no? Aquello que no era del band principal y a veces conseguían tenerlo libre, pues ahora van a pringar siempre. Digo, personajes tipo, yo qué sé, pues tipo Liliana, que veíamos a veces libre, ¿no? Y ahora ya, pues, pobrecillos, ¿no? Claro, pero es que si te das cuenta, antes solo con un band, era muy típico el band. Antes, como estaba el meta, justo antes del patch, era simplemente Liliana o Superman, eran los típicos bands, pero ahora con tres simplemente se hace para hacer un cambio de, vamos a decir, de meta, entre comillas, para que se puedan ver más tipos de composiciones, composiciones diferentes para todos los jugadores. Y el meta cambió, vamos, o sea, ha acabado de echar a los ADCs del juego, si había sitio para alguna Violeta, ahora pobrecito, pues pobrecita tampoco lo encuentra. Y la verdad es que ahora lo tienen difícil, y sí, o sea, el objetivo de cambiar el meta lo ha conseguido, yo creo, la última actualización al menos. Así que, a ver si entra. Eso de no, a ver, no me están invitando a ti, ¿tú estás en sala o algo? No, ahora cuando empiece, te metes en el Skype y te va a salir el ID de sala, entonces ahí te puedes meter. Vale, perfecto. Vale, pues sí, sí, tenemos nosotros apuntados aquí algunos cambios de balance, algunos de esos que iremos comentando. ¿Hola? Una buena chuletilla, ¿no? Exacto, una buena chuletilla aquí apuntada. Las cosas importantes, lo que tenemos que ir comentando, los cambios significativos que hemos visto, que bueno, a medida que la gente vaya cogiendo a sus personajes y vayamos viendo por sus plays, pues iremos comentando. La verdad es que es lo que decías tú, estoy ansioso porque empiece ya, es como un partido importante en la final ya para entrar directamente a los qualifiers, es como, hostia, bueno, me imagino si yo estoy nervioso ahora, los jugadores deben estar atacados, ¿eh? Bueno, no, los jugadores son diferentes a nosotros, ¿sabes? Nosotros somos como más groupie, ahí en plan de, ¡ah, qué piensan los jugadores! Estarán más en plan de, Dios, qué ganas tengo de darme de tortas y partirme la cara ahora mismo, ¿sabes? A ver quién le da a quién, ¿sabes? Tendrán ahí el gusanillo de, vamos, vamos a matarlos. A mí me molaría ver... Dale, dale, dí. Diga, a mí me molaría ver los torneos de Arena of Valor presenciales, porque yo, por ejemplo, jugaba rugby y después de partirte los dientes con los rivales, pues te vas a un restaurante y en el tercer tiempo, pues te haces unas chuletillas o, oye, un entrecón, ¿sabes? Y molaría ver a los jugadores de Arena of Valor, ¿sabes? Después de haberse metido aquí en palizas de, lo que sea, que hay un 9-1, ¿sabes? O 9-0, yo qué sé, 27, lo que sea, que luego tengan que estar comiendo cara a cara con la persona a quien has aparizado o quien te ha aparizado, estaría en verlo, ¿eh? Más de uno. La verdad que sí. Yo, el tema de las presenciales simplemente es porque la comunidad prácticamente acaba de empezar y llevamos muy poco tiempo y simplemente por conocernos todos, tanto el tema de casters, entrenadores, managers, jugadores, todos que tenemos prácticamente el 90% tenemos muy buen rollo y yo creo que el tema de las presenciales nos va a crear mucho más piña a toda esta comunidad. Somos muy buena gente, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Nosotros todos los que hemos ido conociendo, pues encantados, sí. Exacto, nos habéis aportado todo nuestro evento de arena, así que genial. Y lástima a la gamers y, tío, que no haya arena of valor ni nada así. Podrían hacer una arena of valor clandestina, yo creo que habría suficiente gente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que han perdido más de lo que podrían haber llegado a ganar si hubiesen hecho un presencial gamerguide de arena of valor, porque hay muchísima gente, hay ya muchísimos equipos que quieren pegarse por estar ahí. Y Gamepolis fue mucho más lista y dijo, ah, que con la guerra que ha estado dando arena of valor no les habéis metido. O sea, vamos nosotros y los metemos, obviamente. Pues sí, además, aunque fuese una cutrecia, es decir, tampoco hacía falta gastar mucho para poner en un rinconcillo aquello apartado a cuatro matados de arena of valor. Y aunque sea para marcar precedente, ¿no? Para poder decir que han tenido allí un stand de arena of valor, ¿no? Para poder decir que arena of valor hasta de allí. Ya tenías a la gente contenta, vendían unas cuantas entradas más. Yo creo que no costaba tanto montarlo, la verdad. No entiendo... Ah, me imagino que debe haber politiqueo por detrás, pero no entiendo por qué no lo han metido, ¿no? Que costaba tanto. Dinerito, tío. Sí. En todos los lados. El tema del dinero es lo que llamas, ¿sabes? Entonces, si no te ofrecen dinero y cosas para hacer, tú no lo vas a hacer, obviamente. Exacto, sí, sí, sí. Mira, tenemos a Daimento por el chat. Tenemos también a Drake. Hola, encantados. Son todos youtubers barracasters, así que suscribiros a sus canales. Daimento. Exacto. Y además, Daimento ahora tengo entendido que tiene una colaboración con uno de los equipazos que juega hoy, Existence. Sí, 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 sí. Tanto está hooligan a muerte, hombre. Envidia sana que tenemos por aquí. Buenas. Ah, eso lo has puesto tú, Darky. A ver si empezamos, tío. A ver si empezamos. Yo estoy ansioso, ya. Estoy ansioso por ver jugar, a ver qué estrategias nos traen, a ver qué picks eligen, a ver qué banean, ¿no? Aprender de ellos, a ver qué jugadas nos brindan. Nosotros la verdad es que llevamos un par de caseros así bonitos. Dime, dime. Lo último, lo que más me interesa últimamente es el tema del draft, porque como recientemente hemos cambiado tanto, tanto el meta, ¿sabes? Pues me interesa sobre todo eso, el poder ver cómo funciona, ¿sabes? Mirando. Sí, sí. Vale, ya tenemos la sala, chicos. ¿Sí? Pues a ver si nos evitan. Y entramos ya para adentro. Sí, y además yo te digo, hasta que no veáis unos cuantos partidos del competitivo, pues realmente no sabes. Vale. Miradla, echadle un ojo por Skype, chicos. Se lo ha hecho bien, ¿no? Uh-huh. Vale, pues nos vamos aquí de espectadores. Vale, pues ahí estamos. Venga. Pues ya estamos dentro, chavales. Ya queda poquito para que empiece esta partidaza. Que vaya empezando, yo quiero que se vaya notando la emoción, ¿no? Ya empezara a subir el ritmillo. Estábamos muy tranquilitos. A ver si es cierto que ya empezamos con la primera fase de pick, la primera fase de vans. Ya vemos a los jugadores que han entrado. Está muy bien eso de que sean equipos ya bien, no sé cómo decirlo, bien configurados, ¿no? Bien montados, sí, porque todos, aunque parezca una chorrada, el hecho de que tengan las iniciales delante del nombre, pues a los caseros nos ayuda un montón, ¿no? En momentos de lío, de cuando no sabéis a quién pertenece quién, pues tener ahí las siglas. La verdad es que no está nada mal. Tenemos a Chiquitín, a Blue Triton, a Zero, a Royce y a Happy por parte de Existence, y a Adrián, VK, Fowlen, Alex y Frosty por parte de Fenix. Y vamos, pues empezamos ya con la partida. Empezamos ya con la fase de vans. Vemos al primer Omen, que no se lo han pensado, han querido eliminarlo de la línea de top, es una amenaza que ya te quitas de encima, y Timmy, que últimamente lo vemos baneado... Siempre, últimamente es para eso. Sí, frecuentemente, la verdad. Muy frecuentemente, es un personaje al que no quieres ver y que bien jugado, pues en una teamfighter te la puede dar, ¿no? ¿Tú qué piensas, Tartu? Totalmente, aparte de que una teamfighter le da, el zonero y guardeo que puede dar un Timmy a tu equipo es una verdadera pasada. Pues sí. Y tanto, además, el support junto con el jungla son los que más pueden ayudar a carrilar la partida, a aparecer en momentos mágicos, ¿no? En el momento en el que tiene que aparecer. Así que, bueno, vemos también baneados a Cheniel y a Ryoma, dos personajes que también están muy fuertes. Y Liliana, tercer baneo por parte de Existence. Vamos a ver qué elige banear los del equipo de Fenix. A ver, a ver... ¿Tú, a Corra? ¿Qué crees que banean? ¡Kilgroth! ¡Kilgroth! Sí, es un personaje que ha sufrido un buffo ahora, ¿no? A ver, lo tenemos por aquí. Es un personaje que está realmente fuerte, o sea... Sí, ahora... Un Kilgroth que pueda farmear bien, te revienta toda la línea de la solo lane y absolutamente es que se puede hacer un 3 contra 1 perfectamente el solito. Y aparte es de los pocos héroes con la capacidad de acabar una teamfight con full vida. Recuperar más vida de la que pierde, a pesar de estar, lo que decías tú, ¿no? En 1 contra 3. Es de esos Kilgroth que ves que acaba todo el equipo contrario y están ellos con full vida o a 3 cuartos de vida. Y hostia, es una impresionada. Flash y Wonder Woman, por ahora Fenix que lleva un equipo completamente DC. Y Superman, los tres primeros personajes. La verdad es que todos los personajes de DC ahora mismo están bastante fuertes, ¿eh? Porque Joker tampoco se queda atrás, a pesar de ahora de ser una DC. Lumbur y Malok para Existence. Vamos a ver si luego los rotan o fijan ya sus personajes para estos jugadores. Vemos a Joker. Mira, comentábamos antes de Joker. Ya solo quedaría un personaje de DC para elegir. ¿Qué? Ah, Batman. Ya estaba yo pensando. Sí, ¿qué falta? ¿Cuál falta? ¿Cómo falta? Vamos a ver cuáles son los dos últimos picks de Existence. Sí, a mí la verdad es que el equipo de Fenix me está gustando muchísimo. Vamos a ver qué eligen los de Existence. Así que parece que se deciden por un Cepis y un Tulen. Así que vamos a ver cuál es el ataque en contra del equipo de Fenix y Lubu. Me gusta mucho, mucho. Mira, Batman. Batman, Batman, Batman. No, está troleando. Moren. Chan, 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 chan. Está troleando, está troleando a Frosty. O sea, el que elige Krikner. Al final se va a acordar. Lubu. El primero que había elegido. Ahora Lubu, la verdad, es un personaje que también está muy fuerte. Y que en top, no va a ir top, va a ir jungla. Ah, no, se ha cambiado a Wonder Woman. Ah, no. Un Lubu con flash. Wonder Woman jungla. Sí, sí, sí. Lo estaba viendo ahora, Wonder Woman con castigo. Así que vamos a Wonder Woman en jungla. A ver qué tal, a ver si hacen unos buenos ganqueos. La verdad es que si ves un látigo aparecer de la maleza, te cagas vivo, ¿eh? Te ponen un cojoncillo de aquí. Totalmente, te mete el collejón, te entra y dices, oh, ¿ahora qué hago? Exacto, sí, sí. Además, es el tipo que te estás yendo a 10 de vida, que ya estás pensando, guau, guau. Me he salvado, me he salvado, me he salvado, me he salvado. Y llega un látigo mágico, ¡pam! Y te llega a Wonder Woman al instante. Es una putada, tío, es una putada. Wonder Woman es un personaje que da mucho miedo. Y además, ¿ves? Parece que este ya nada de vida, tira la ultimate y te regenera. Bueno, le pones jugo a sus compañeros, ganan velocidad de ataque, de movimiento. Un personaje muy complicado de contrarrestar, bien jugado. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal. Vale, vamos a un Chagnar con recuperación, no, con restauro, no, curación. Vemos a un Joker con destello, un Flash con destello, Lubu también con destello y Wonder Woman, que va a ir por jungla, como comentábamos, con castigo. Por parte de Existence va a ir Chiquitín con Lumbur, con esa curación, Fefis con castigo, obviamente, por jungla, Malo con curación, Tulen con destello y Superman con el anti-stun, no sé cómo se llama el poder este, ¿cómo se llama este? ¿Aturdy? ¿Aturdy? No. Purificación. Purificación, exacto, purificación. Ahora estaba ahí en lapsus mental. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Tengo ganas de ver el early, no veo ningún personaje que esté aquello muy, 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 muy roto en el early. Así que bueno, vamos a ver cómo consiguen llevarlos. ¿Tú cómo has visto estos picks, Darky? Veo dos composiciones que están bastante bien, sobre todo la composición de Existence, teniendo un Superman, pues joder, un Superman siempre, pues ya sabemos que prácticamente está en dos líneas, ¿vale? Tiene una frontlay bastante suficientemente fuerte y rocosa como para aguantar, para que ese Tulen pueda estar cargando y pokeando, así que luego remate ese Cephys. Y la composición de Fenix me gusta bastante, sobre todo por la innovación de esa Wonder Woman jungla y el tema de que también tienen una front lo suficientemente fuerte como para que ese Joker y ese Flash estén pokeando desde atrás, tiren la ulti y deleten a todo lo que esté por delante. Sí, por aquí nuestra opinión la verdad es que no están de parecida. La verdad es que Lumbur con Superman pueden aguantar muchísimo. Además pueden permitir que los personajes se dediquen a pokear desde atrás. Y también Cephys, pues hacer de las suyas por la línea contraria, ¿no? Entrando por detrás, me gustaría ver a ese Cephys pillar al Joker desprevenido cuando ya haya gastado la secundaria y tal, y pegarle un buen deleteo. Me gustaría ver cositas así. Así que bueno, vamos a ver qué tal pasa. Sí, estoy mirando las pantallas, un lío. Por eso, mira esto, porque... Pues bueno, vemos al Joker en la línea de bot, dándole un poco de guerra a ese Malok. Vamos a ver si Zero consigue entrar y pegar un sustillo al Joker. Nos vamos ahora para la línea de Meet, donde vemos que los personajes están aquí repartiendo ese amor, pero parece que ninguno acaba de entrar, ¿no? Parece que ninguno acaba de ver el momento, pero ahora simplemente se están encontrando. Primera, toma de contacto de los jugadores. Vamos a ver si el otro equipo está muy agresivo. Quieren ver si... Bueno, a ver qué pasa. Flash aquí que se metía. Ojo, porque quizás se llevaba un sustillo con ese Lumbur y ese Cefis. Ojo en el Nebot, porque tienen aquí a Joker muy metido bajo torre. Y nos vamos aquí para la teamfight. Ojo, ese Lumbur que ha pillado Lumbur. Ojo, chiquitín, porque se ha llevado el sustillo. Se ha cambiado aquí el 2 vs 3. Y Fenix ha sabido aprovecharlo. Muy bien jugado por parte de Fenix. Y Lumbur que quizás había precipitado un poquillo. Había avanzado unos pasos de más hacia adelante. No es el río que quiere escursar, y menos antes del minuto 3. Pues sí, hombre, si puedes luchar un dragón abismal tan, tan temprano, pues si sabes te lo vas a asegurar. Por ahora Joker no sé si va a conseguirlo. Estaba aquí disparando desde detrás. Pero malo que Superman ya ha entrado aquí a dar por saco. Superman está sufriendo. Al final se llevan el dragón, los de Existence. Y cae también Wonder Woman. Así que bueno, no sé qué decir. No sé quién ha sido victorioso en esta teamfight. Bueno, sí, claramente los de Existence, perdonad. Y bueno, vamos a ver... ¿Qué hacen los de Existence ahora? La muerte de Lumbur ha dado la superioridad numérica a Fénix. Eso les ha llevado a intentar plantear el objetivo del dragón. No les ha salido bien porque Existence ha hecho un rotar, como sabemos, ese Superman puede estar en todas partes. Ha bajado también para darle el apoyo y no crear esa superioridad. Se han llevado ese dragón y aparte se han llevado un par de muertes, lo que les crea una ventaja de oro de casi mil. Entonces les ha salido bastante bueno. Sí, a Lumbur ahora imagino que se está arrepintiendo de esos pasos de más que ha dado. Bueno, porque sí que es cierto que han conseguido dejar sin defensa, sin defensa férrea, al equipo de... ¿Han puesto pausa? Sí, han puesto pausa. Sí, tenemos pausa por parte de Existence. ¿Alguien tendrá problemas de conexión o algo similar? No sé cuántas pausas hay permitidas, pero esperemos que hayan pocas. Ya sabemos que últimamente Arena of Valor y el tema de servidores va un poco dislésico, vamos a decirlo así, por no decirlo así. Sí, de nada. Pues sí, a mí los MS en más de una partida me van locos, ¿eh? Pues bueno, volvemos aquí a la línea de top, al menos cerca de la línea de top. Vemos como el chiquitín está aquí jugándose el pescuezo contra el equipo de Fénix. Vemos que los de Existence ya se van acercando, se van reuniendo. Tenemos ya los cinco, no, los cuatro de Existence aquí reunidos ya para plantarles cara. Los de Fénix que estaban intentándose hacer el centinela. Van rotando todos hacia la línea de mid. Parece que los de Existence van persiguiendo a los de Fénix. No los van a dejar estar, no quieren que hagan de las suyas, los quieren tener controlados. Y es el Umbur lo que quiere ahora mismo, pues eso, perseguirlos, otorgar visión a su equipo. Saber en todo momento qué están tramando los de Fénix. Y ojo, no, parece que se dejan estar. No sé si los de Existence van a perseguirlos, no creo que los cheseen mucho. Así que nada, cuatro personajes de Fénix contra dos de Existence. No es la teamfight que quieren plantear ahora mismo los de Existence. Deberían centrarse más en objetivos y tal. Estas teamfights locas no les interesan. Y volvemos a la línea de mid, donde está Flash versus Tulen. Aquí luchando por ser el ganador en esa línea de mid. Por conseguir la máxima experiencia, por conseguir llevar al nivel 6 antes. Que parece que se lo va a llevar Tulen, que ya es nivel 6. ¿Cómo lo ves, Darky, por esos inicios de partida? Pues lo estoy viendo bastante bien por parte de los dos equipos. Vemos que tiene un poco más de diferencia de oro ahora a Existence. Ojo, pero no le interrumpa a Chauner aquí, que se tiene que ir por los pelos. Ojo, porque están también persiguiendo a Wonder Woman y a Jogger. Ojo, está haciendo muchísimo daño. Ultimate Jogger, que le permite alejarse. Y ahora Superman, que se tiene que ir. No, no va a caer Superman. No veo yo quién está a punto de caer. Ha caído al final Superman, sí, no conseguía escapar. Cae también Tulen, bien jugado aquí por parte de Existence, que están acabando con todos. Muy bien jugado aquí por parte de Existence, que han acabado eliminando a tres jugadores de Fenix. Y ahora sí, no sé yo si les va a dar para acabar con esa línea de mid. Me imagino yo que sí, ya van por la mitad de la torre. Y nada, Darky, sigue, sigue. ¿Qué nos comentas? Nada, que Existence tiene perfectamente controlado el timido de los bufos ahora mismo de Fenix. Entonces, le ha dado tiempo suficiente para invadir ese azul. Les ha salido Ward, todas las que les han llevado ahí. Les ha creado la ventaja para poder seguir pokeando la torre de Mith. Pero el baile estaba empezando para ver quién se llevaba el siguiente dragón. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí, que les nota, es cierto que se les nota a los de Existence los objetivos mucho más asimilados, ¿no? Parece que los tienen mucho más en mente en todo momento. Sí, parecen como que rotan más a conciencia de lo que hacen. Eso es cierto, hay que reconocersele eso. Y no dejan al equipo de Fenix hacer... Sí, nos están interrumpiendo más el juego a los de Fenix. Sí que parecen que Fenix va por ahora como un poco más a un paso por detrás, ¿no? A ver, esperando a ver qué hace Existence en todo momento. Y parece que Existence tiene la sartén cogida por el mango. Como muy bien decía nuestro compañero y amigo Darky Badero. Pues bueno, estas etapas ahora son las más aburridillas. Están intentando conseguir el máximo nivel y máxima experiencia lo antes posible. Los dos equipos van en el caso de que se plantea una teamfight, pues poderse alzar con la victoria. Parece que aquí sí que se han encontrado ese full en que recibían muchísimo daño y acaban acabando con la vida de Chaunard. Muy bueno, o sea, no es a quien le quieres hacer el focus, pero la verdad es que si acabas con el primero, dejas el equipo contrario y un poco vendido. La falta de vida. Se metan aquí bajo torre. Superman parece que intenta entrar aquí a los últimos pokeos, pero no, los de Fenix se esconden aquí bien escondiditos bajo torre. Parece que los de Existence van a aprovechar para hacerse el centinela. Y ojo, porque esa es su última ballesta, su último minión puede servir para que acaben con la línea top. Y tanto que acaban con la línea top, así que bien jugado por parte de Existence, que acaba con la primera torre de la partida. Muy bien jugado aquí. Han sabido acabar con la vida de Chaunard, les ha proporcionado una ventaja muy muy grande. Además tenían a varios personajes, bueno, los de Fenix tenían a varios personajes desperdigados por el mapa. Y los de Existence ya estaban ahí todos reunidos. Así que le han hecho una pequeña emboscada. Sí, van a aprovechar también la ventaja para acabar con la línea de mid, que la tenían ya muy tocada de la teamfight anterior. Acaban ahora con la vida otra vez de Chaunard, la primera. Sí, sí, parece que los de Existence ahora, tal y como comentábamos, aprovechan ahora el early game. Esa pequeña ventaja que habían conseguido en los primeros minutos parece que ahora sí que se extrapola, ¿no? Encates más grandes, en más daño, mucha más explosividad por parte de los de Existence. Se pueden permitir ser mucho más agresivos. Y lo están haciendo. Vemos que no reculan, que se quedan aquí en la selva contraria. Y que los de Fenix están aquí un poco a la defensiva, ¿no? Intentando salvar esta partida. Sí, además vemos que los de Existence seguían sin perder de vista los objetivos. Acaban también con el dragón. Vemos que es tercer dragón de la partida para Existence. Y ninguno para Fenix. Totalmente. Tiene bastante controlada la partida ahora mismo. Existe y lo está haciendo muy bien porque sabía que tenía un equipo un poco más fuerte en el tema del early. Teniendo ese Tulen, teniendo ese Cefis y Superman, que ya sabemos que, como he dicho al principio, puede estar en dos, tres líneas prácticamente. Porque con todo el sustain que te da con esa velocidad que tiene. Entonces están aprovechando todo el early, la verdad. Pues sí, esa ventaja. A veces van haciendo la Snowball, ¿no? Que es el sueño de cualquier jugador de Arena of Valor, ¿no? Empezar bien y acabar mejor aún. Es el ir arrollando a los rivales. El ir cada vez ejerciendo más y más presión. El no dejar que contrarresten en ningún momento. Y la verdad es que los de Existence están abrazando ese sueño, ¿no? Lo están consiguiendo. Y parece que se lo están poniendo difícil a los de Fenix. A unas 6.000 de diferencia de oro. Sí, exacto. 6.000 de diferencia de oro. Y parece que avanza, ¿no? Aquello toda nuestra suerte para los de Fenix. Y esperemos que nos brinden un juegazo, un nivelazo. Y que desplanten cara a los de Existence y que no se dejen ganar fácilmente. Que luchen. Exacto, que luchen, que luchen. No sé quién se llevaba ahora ese perrito de la jungla. Pero los de Existence están, vamos, focalizados no solo en conseguir ellos toda la experiencia, sino en negársela a los del equipo contrario. Están luchando cualquier minión de la jungla. Aquí se llevan también al Centinela. El primer masacrador puede ser también determinante. Puede servir también para que Fenix consiga igualar un poco la partida. Para que consiga, pues, no sé, igualar un poco las torres. O también para que Existence, por lo contrario, consiga acabar con la partida. Consiga ya arrasar, ¿no? Con la ventaja que tienen. Sí, ahora aquí Teamfight no cae ningún jugador todavía. Están aquí todos luchando, luchando, luchando. Ahora sí, cae Frosty con Wonder Woman. Los de Existence parece que ahora están persiguiendo a Flash. Flash, no sé yo, va a ser el personaje más rápido del juego. ¿Se conseguirá escapar? Pues sí, ahora aquí cae el Lubu. Y los de Existence sí, cae también. Flash no consigue escapar. Tienen a Chabuna que tiene que volverse a casa. Joker haciendo de las suyas, por la línea de bot, intentando defender. Joker, la verdad, es que está con toda la vida. Así que puede intentar hacer un buen trabajo defensivo. Pero lo tiene complicado contra cuatro jugadores de Existence. Lo tiene bastante complicado. Chabuna que aparece ya también aquí en ayuda de su compañero. Pero tienen que esperarse unos diez segundos para que abrezca la caballería, para que abrezca su equipo. El primer renacido es Wonder Woman. Vamos a ver cómo se las apañan ahora tres de Fenix para intentar defender esto. Mira, han acabado con la vida de Lumbu. Han dejado ahora a Existence sin defensa. Sin la primera línea. Así que, bueno, deciden retroceder. Vamos a ver qué objetivos deciden hacer. A ver si esto les permite a Fenix conseguir un poco de experiencia. Un poco de oro, ¿no? De intentar igualar niveles con sus rivales. Y que les permita otra vez meterse de lleno en la partida. Porque ahora la verdad es que se estaban quedando un poco fuera. Estaban totalmente acorralados bajo torre. Estaban ya a punto de llegar a Nexos los de Existence. Y los de Existence, que bueno, sí, sí. Vuelven para atrás, pero sin dejar los objetivos. Si se pueden llegar la cartera, pues lo van a hacer. Se hacen el dragón. ¿Cuántos dragones para Existence? Siete torres. Sí, siete mil de diferencia ya de oro. Y hace muertos. Exacto. Vamos a ver si hay teamfight aquí en la línea de medio. Además, los de Fenix ahora tienen que tener cuidado. Porque tienen el mapa totalmente abierto. Tienen una buena carrera hasta tener la protección de la torre. Así que no nos interesa jugársela mucho por aquí por el medio del mapa. No sé que tengan las cosas muy claras. Ojo, porque se tiraba aquí Zefisa por todas. No sé si va a acabar con la vida Cháunar. Ojo, quizá le ha salido... Sí, sí, quizá le ha salido el tiro por la culata. Acaba con la vida de Cháunar. Ya puede morir tranquilo habiendo acabado con la vida. Acaba también con la vida de Joker. Acaban con la vida de Flash. Aquí Existence que está arrasando con esta teamfight. Creo yo que va a ser un ace esto. Y un ace completo para Existence. No ha muerto ningún jugador de Existence, además. Está Zefisa a un toque, pero sobrevive. Y esto ahora sí, yo creo que ya es partida. Vamos, tienen 20 segundos como mínimo para conseguir hacerse el nexo. Y además con los minions aquí en casa. O sea, en casa contraria. Pues eso ha sido el momento. GG, muy buena partida para Existence. Que ha tenido la sartén cogida del mango desde un primer momento. Yo no les he dejado hacer partida a Phoenix. Muy bien jugado. Han tenido sus objetivos claros. Han sabido organizarse. Han tenido... Exacto, las ideas claras. Se ha ido todo el rato. No distorsos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Tú cómo lo ves, Darky? Yo he visto un pedazo de partidaza por ambos de los dos equipos. Obviamente Existence ha dominado la partida. Es lo que pasa cuando vemos que no baneas a Superman. Ya hemos visto que habían conseguido la primera muerte y la superioridad numérica. Pero en cuanto Superman ha bajado ha vuelto a crear la igualdad. Se han llevado a su muerte. El primer dragón les ha dado ventaja. Han ido abriendo visión para el equipo de Existence. Lo que ha hecho es estar reculando todo el rato a Phoenix. Y no dejar parmear prácticamente. Y no dejar parmear las rotaciones como querían. No les ha salido. Entonces Existence ha aprovechado el early. Y lo hemos visto. Que no han dejado tregua en ningún momento. Han ido haciéndose objetivos. No han dado tregua a ninguno. Objetivo que planteaban. Objetivo que se querían hacer y se lo hacían. Entonces han ido reventando la partida. Muy bien jugado por parte de Existence. Pues sí. Destacar el papel de Brut Triton. Que se llevaba a triple baja. Las mayores ofensivas. El mayor daño. El mayor daño bien. Un 16,6 de nota. Que es una nota admirable. Y además es que estaba en todas partes. Conseguía. Ahora veíamos al final de la partida. Que entraba en medio. O sea vamos. Entraba hasta la cocina del equipo rival. Se llevaba un Chagnar por delante. Que no es un personaje al que puedes deletear fácilmente. Y aguantaba lo que no se ha escrito. Y no solo contento con eso. Acababa también con la vida de Joker. Lo que les permitía esta última teamfight. A los de Existence. Pues enfrentarse a tres únicas personas. De Fenix. Así que muy buen papel por parte de ese Zefis. Que veíamos. De Blue Triton. Y bueno. Muy bien jugado. Un nivelazo por parte de los dos equipos. Como bien decía nuestro compañero Dark y Bader. Y a ver si esta segunda partida es igual o mejor. A ver si Existence y Fenix se ponen las pilas. Y tenemos una tercera ronda. Sí. A ver si llegamos a la tercera ronda. Yo la verdad es que en las finales. Me gusta que sean las más justas posibles. Y parece que en una tercera ronda. Quienes el equipo vencedor. Y no solo vencedor matemáticamente. Sino moralmente. Que haya caña. Que haya caña. Es lo que nos gusta a todos. Que haya tortas. Que haya tortas. Que haya mucho amor entre los equipos. Aunque luego se quede en simple salseo. Que nos gusta luego ver como en Twitter se ponen a parir. Pero obviamente en coño. Nos encanta ver este tipo de cosas. Esta competición sana que hay. Que vemos en la comunidad española. Arena of Valor. Y torneos como este. Pues lo sacan a la luz. Permiten a los jugadores conocerse entre ellos. A los equipos. Tener las primeras tomas de contacto. Para luego. Enfrontamientos. En ligas más grandes. O cosas de estas. En ligas europeas. Y cosas de esas. Pues haberse visto las caras ya. Así que está muy bien para todos. Y nada. Pues no sé. ¿Qué crees que deberían cambiar los de Fenix? Para intentar. Plantar caras en esta partida. Los de. Los de Existence. ¿Cuál crees que deberían. ¿Cuál crees que debería ser el análisis que hiciese Fenix? A ver. Lo que ha sucedido aquí. Lo que ha sucedido aquí es que. Existence ha sido muy inteligente. Sabiendo que VK es una persona que sabe llevar perfectamente a ese Omen. Entonces. Le han quitado a Omen. Han hecho el baiteo para poder piquear ese Superman. Han sacado ese Superman. Ahí. Sabemos que Superman está bastante fuerte. Y un Superman da un sustain a las líneas. Bastante fuerte. No quiere decir que tener un Superman te va a regalar una partida. Y vas a ganar directamente. Pero te ayuda muchísimo. Dado que puedes estar sputuseando varias líneas. Y eso te crea una presión totalmente en todas las líneas. Luego aparte de eso. Pues la composición de Fenix ha sido bastante innovadora. Con esa Wonder Woman en jungla. Se lo han jugado un poquito. Les podía haber funcionado. Pero no les ha funcionado realmente. Y eso pues Existence no les ha dado tregua. O sea. Les han reventado. Bastante. Pues sí. La verdad es que como comentaba. Superman es un personaje que otorga muchísima movilidad. A todo. O sea. Puede hacer de supor en cualquier. Bueno. De supor. O sea. Otorgar pues esa. Esa ventaja numérica en cualquier línea. En un momento. ¿No? Y además. Pues tiene. Como esas seis habilidades. Que lo convierten en un personaje súper polivalente. Y. Ya. Es un personaje difícil de utilizar. Porque bien jugado. Ofrece una. Sí. Sí. Da un juego muy buenísimo. Pero. Sí. Además. Es un personaje bonito de ver. ¿No? Porque esas. Que te quitas el stun de encima. Hay que saberlo. Hay que saber con qué habilidad entrar. Tienes varias opciones. Hay que saber cuál es mejor en cada situación. Y bien jugado. La verdad es que es difícil. Además. No sé. Si la gente lo ha probado. Pero. Los que venimos de otros personajes. Que las habilidades se tiran con la. Con el joystick derecho. Es complicado hacerse a él. Es complicado hacerse a él. Y a la que jugas con él. O sea. Es difícil jugar con él. Y con otros personajes a la vez. Sí. Os he pasado. Os he pasado chicos por privado. En el Skype. El líder de sala. ¿Vale? Vale. Ya está. ¿Dónde lo ves tú? ¿Dónde lo has visto? Qué maldita. Ha salido por aquí. Vale. Pues genial. Vale. Pues ya estamos dentro. Ya están todos los jugadores también. Así que. Que empieza la partida. ¿No? Que empiece el juego. Yo quiero ver como. Como la arena arde. Y a ver. Que nos ponen por el chat. A ver. Tenemos al invento. Nuestras siguientes con Zuki. Superman. Sin tener un hombre enfrente. Sí. Pues parece que esa es la opinión general. Superman realmente es quien ha dado caña. Y ha plantado. Ha plantado cara a los de Fénix. A ver. ¿Qué tal? Ahora tenemos en azul el Fénix. En rojo. Claro. Muy fuerte. Que digo que ahora tenemos en azul el Fénix. En rojo. Ah sí. Exacto. Hay que recordar que los equipos cambian de lado. ¿No? A la parte izquierda. A los de Fénix. Ponen suerte. Se desean suerte entre ellos. Muy bien. Farplay ante todo. La verdad. Exacto. Fuego bonito. Que se quieran. ¿Qué pone? Si pones cinco vans. Se va a acabar jugando. El chan. El esternic. O sea. Cuando te da cinco vans. Que se te da cinco vans. Para el esternic. Pues sí. La verdad es que. Bueno. Pues entramos ya. Vamos a ver cuáles son los vans. Ahora sí. Los de Fénix lo han tenido clarísimo. Primer van. No se lo han ni pensado. Han baneado a Superman. Y los de Existence. Que entonces pillan a Omen. Si no tienen a Superman para plantarle cara. No quieren tenerlo. No quieren verlo en esta partida. Vemos también a un Kilgroth baneado. También se ha baneado en la partida anterior. Así que sigue baneado. No lo quieren ver ninguno de los dos equipos. Parece. Y a ver que decide Happy banear. Segundo jugador del equipo de Existence. ¿Qué banea? Banean a Cheniel. También repiten ese ban a Cheniel. Vamos a ver cuál es el tercer ban para Fénix. A ver cuál es el análisis que han hecho. A ver si han hecho el mismo que estamos haciendo en este directo. O si la estamos liando muchísimo. Recordamos que ellos son los pros. Ellos son los que saben. Así que no estamos aquí para contradecir. Simplemente para comentar sus jugadas. Y Ryoma que es otro ban que repiten. Sí, otro personaje que no quiere ver. Liliana. Pues no voy a repetir lo mismo. Siempre está baneada. Sí, últimamente Liliana está muy fuera. Pobrecitos los que tengan. Mi Liliana. Vamos a ver cuál es el primer pick. Primer pick para Timmy por parte de Fénix. Vamos a ver con qué lo contrarrestan los jugadores de Existence. Sí, ¿y qué crees que deberían dar? ¿Qué crees que deberían, a qué deberían darle fuerza? O sea, ¿a qué deberían aprovechar los jugadores de Existence? Pues mira, los puntos fuertes en la partida anterior. Los puntos fuertes que ha sido Existence, sinceramente, ha sido el meter presión todo el rato, dado que tiene una composición con un poquito más fuerza en el early. Entonces, se han estado dando muchísima caña en eso. Y han preparado muchas traps que les han funcionado muy bien. Entonces, todas las traps prácticamente les han pillado desprevenidos a los chicos de Fénix. Y si eso les ha jugado, pues eso, crear una superioridad durante todo el tiempo y poder plantear los objetivos y llevárselos todo el rato. Sí, la verdad es que lo tenían muy claro y que antes de plantear una teamfight debían acabar con alguno de los jugadores previamente. Y la verdad es que lo conseguían. Estaban ahí escondidos en los setos o preparando una emboscada o rotando todos hacia una misma línea para acabar, para conseguir ese objetivo. La ventaja numérica y el poder, por lo tanto, hacerse con la teamfight. Pues bueno, vemos aquí ya que el equipo de Fénix completa su alineación. Timmy, Lauriel, Lubu. Joker y Krynak. Exacto, vamos a ver qué eligen por último los de Existence. Repiten con Malok. Sí, repiten Malok, Wonder Woman, Flash, Violet. Vamos a ver qué eligen para acabar. Mina, parece que van a elegir a Mina. Bueno, a mí la verdad es que Mina es un personaje que si se mete en medio tira Ultimate es bonito de ver esto de conseguir recibir, a ver si hace el combo con el nuevo ítem. A ver si hace… Por cierto, Mdarki, ¿cómo ves el tema de los nuevos ítems? ¿Has visto algún cambio en el meta con el nuevo balance, los nuevos ítems? ¿O crees que las cosas siguen igual? ¿Cómo los ves? ¿Algún combo espectacular que te haya gustado especialmente? Sí, hombre. Violet ahora con el nuevo ítem de Robo de Vida funciona bastante bien. Por ejemplo, Zayn, yo lo he probado con el nuevo ítem de Support y funciona bien. Lo malo es que son tres segundos que tienes que esperar hasta que se active. Y luego el ítem de Cubito, pues ahí no voy a opinar para el tema de los Mids, porque en el tema de los Mids sí que es un poco, vamos a decirlo ahí, por el tema de que te quitan el Cubito automático. Tienes ya que budearte un objeto, ya te lo tiene que poner. Pero bueno, si hablamos por ejemplo de un Tooling, tienes Cubito más un destello, más un clicker. Entonces, bastante bien. A mí me gusta, el tema de que hayan puesto objetos interactuables está bastante bien, la verdad. Sí, a mí también, porque además ahora ganar la partida por realidad de más skin, de más skill, y porque deberás tener más movilidad en los dedos, un cuarto botón o un quinto botón, porque ahora son el talento, tres habilidades y los objetos activables en el caso de que los lleves, pues harán que el jugador tenga que demostrar un mayor talento sobre la pantalla táctil. Pues bueno, vemos a Wonder Woman con destello, Flash con ejecución, Mina con curación, Violet con castigo y Malok con curación por parte de Existence, Frosty con Kriknak con castigo, Lauriel con destello, Timmy con curación, Lubu con ese destello. Ostras, Lubu con destello me sorprende, ¿no? No es un personaje que le falta movilidad especialmente a Lubu, ¿no? Y Joker con destello, así es. Vamos a ver si se encuentran, ¿no? Vamos a ver si tienen una teamfight aquí inicial. Esas primeras teamfights son un poco raras, un poco random, ¿no? El primero, ves que ahora los primeros cates, el primero que ha empezado atacando ya del que ha medido el equipo rival, ese Timmy que tiene que empezar a escapar, y dos de Existence que no se han decidido a quién perseguir, y han acabado perdiendo a sus dos presas. Sí, pero han acabado perdiendo a sus dos presas. Señan a dos jugadores al borde, ¿no? Al borde de la muerte, y al final lo han hecho ahí como un poco a un pequeño mago. Y sí, se han quedado sin sus dos víctimas. Así que, bueno, al final parece que van a aprovechar para robarles parte de la jungla, intentar quedarse con su jungla y con la contraria. Vemos aquí a Mina y a Flash acabando con el perrito de los de Fénix. Vemos aquí a Kriknak entretenido. Ay, no, claro, pues no puedo cambiar. A Kriknak entretenido con el Blue. Y ahora estamos viendo en la línea de Myth. A ver si se forma teamfight, a ver si entra Timmy a ayudar a Lauriel, a ver si esa mina se despisa, si es Flash el que se queda sin primaria, por tanto, sin posibilidad de escapar. Kriknak, que lo vemos a un toque, que está allí apareciendo por la parte de abajo con muy poca vida. Tiene que volverse a casa. Y la verdad es que siendo un jungla, no es lo que quieres, ¿no? Te han quitado la mitad de la jungla. Además, tienes que volver a casa antes del minuto 1.30 de la partida, ¿no? Por tanto, la enfatía un poco el juego a los de Fénix, ¿no? Parece que también los de Existence han conseguido remarcar su papel de llevarse el Erliken de la partida. De haber hecho la primera partida. Exacto, y parece que repiten. Parece que le están pegando, además, una pequeña paliza para Timmy que acaba cayendo. Primera sangre para Existence. Y eso les permite, pues eso, una cierta ventaja, ¿no? Desde un primer momento, una pequeña snowball que empieza a formarse desde esos primeros inicios de la partida. Ya son mil de diferencia en el minuto 2. Vamos a ver si los de Fénix, si deciden cheisear ese malo. Yo no lo encuentro demasiada buena idea. Si deciden hacerse el dragón, llega ya aquí la caballería de Existence, llega ya Mina a ver qué pasa, a ver qué sucede. Sí, yo lo que me he dado cuenta de Existence es que siempre busca la visibilidad del mapa. Siempre tienen un personaje en el río buscando visibilidad. Esa mina, por ejemplo, ¿no? Esa Wondogoman en la línea top que vemos en el minimapa. También buscando por allí, ver a los rivales, ¿no? Parece que sí que tienen claro que quien ve la jungla, ¿no? Que quien tiene a los enemigos rivales, pues tiene las cosas bastante mejor. Y además, es lo que veíamos ahora, ¿no? Lo comentabas también, como nos comentaba Dark en la parte anterior, que tienen los objetivos mucho más controlados. Ahora entraban otra vez a por la jungla contraria. Así que tienen los tempos cogidos de los bufos. Volvían a entrar aquí en busca del bufo rojo, ¿no? De los de Fenix. Y lo están consiguiendo, la verdad. Y lo están consiguiendo. ¿Cómo lo ves, Darky? Sí, la verdad que el tema del primer bufo, el early les ha salido bastante bien. Han conseguido con la primera habilidad de Mina, ¿vale? Ha hecho bastante daño a tres personas que estaban escondidas en el río para plantear esa defensa o ese posible invade para Xisten. Les ha salido muy bien. Les ha cogeado bastante daño. Han traído muy bien. Entonces, gracias a eso, se han podido llevar el bufo. Y con eso luego, pues, la muerte de Timmy, la verdad. Pues sí, ahora veíamos ya una Violet que se puede encargar ella sola del dragón. Y ya sus compañeros, sus otros tres compañeros, se dedicaban simplemente a zonearla, a que estuviese tranquila esa Violet asegurando del dragón. Y primer en dragón, entonces, de la partida para Xistenz, que sigue con el control absoluto de los objetivos. Creo que han conseguido en la partida anterior dejar a Fenix sin ningún dragón. Y ahora muy buenos jugadores de Fenix que han entrado aquí por todas. ¡Hostia! ¡Ojo! Esa Violet, muy bien jugado. Outplayada de Violet, que acaba metiéndole el baiteo a ese Klingna, que acaba cayendo. Klingna, que acaba cayendo también la Uriel. Así que muy bien jugado esa Violet, que se ha quedado ahí detrás del muro, esperando a poder tirar la primaria y escapar allí detrás del murito a salvo, seguir tirando, seguir disparando desde detrás. Así que muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado. Muy bien planteado por parte de esa Violet. Y ese Joker ahora que se tiene que ir. Parecía que Fenix ahora acababa... No, parecía que iba a llevar esa Teamfight. Parecía que le había planteado una buena emboscada a Violet, pero no, ¿eh? Ha sabido resolver la situación muy bien Violet. Y eso nos ha costado además la torre de Mid a los de Fenix. Veamos aquí cómo los de Existen se meten otra vez hasta la cocina. Este malo que intenta aguantar, parece que aguanta, aguanta. Y sí, van a conseguir escapar. No sé si ha sido curación propia o curación de Mina, creo que es. Mina es quien lleva curación, no lo veo ahora. Sí, curación, no sé si ha sido propio de Mina. Y aquí se han pillado a Flash. No, también consigue escapar. El personaje más rápido del fuego es Flash. ¿Van a estar en el que va, eh, curación? Sí, llevan curación, sí, sí, por eso comentaba que no sé por parte de quién ha sido. Pero bueno, quién haya sido, la verdad es que la ha tirado muy bien porque ha conseguido salvarle la vida de Yeno. Estaba uno ese malo, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, aquí Happy que se ha quedado rodeado por tres jugadores de Fenix y esta sí que quizá le puede costar la vida. Le están haciendo una pequeña emboscada. Hay una pequeña emboscada, un pequeño bukake. Va a conseguir escapar, no sé yo. Ha conseguido tirar el escudo muy bien. Y aquí, ojo, si acaban con la vida de Wonder Woman. Ha conseguido aguantar muchísimo, pero no lo suficiente. Aunque quizá ha servido para pegarles un pequeño baiteo. Y ahora no sé yo si esa Violet va a conseguir acabar con la vida de Lubu. Y acaba con la vida de Lubu. Ese Blue Triton que ha sido MVP en la partida anterior con Cepis. Y ahora la verdad es que nos está deleitando con un juego súper bonito en esta partida con Violet. Vemos que es un jugador a quien le va al daño, ¿no? Con ese Cepis y esa Violet. Y primera pausa de la partida. ¿Por el primer pase del equipo azul? O sea, de... No, de Fenix, ¿no? ¿Fenix son los azules? Sí, Fenix son los azules. Fenix son los azules. Ay, perdón. Sí, tienen la vida de rojo, pero son los azules. Ya, 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 me he liado por eso. Pues bueno, de ese problema es internet. Coméntanos, Darkie, no te quedes ahí callado. No seas tímido. Cuéntanos. Nada, estoy viendo aquí el partido tranquilamente. Y es que estoy viendo una pasada de Macro Game por parte de Existence. La verdad es que... No sé si ha sido suerte o ha sido que realmente ha querido baitear esa Violet, pero Frosty lo había planteado bastante bien intentando pillarle ahí en ese momento en el minion de la jungla, ¿vale? Y no se ha podido llevar la muerte de Violet, lo que justo ha pasado el muro. Han llegado sus compañeros a hacerle el apoyo y se han llevado la muerte de varios componentes de Fenix. La verdad es que se ha salido muy, muy worth a Existence en ese caso. Y luego la mini team fight que se ha planteado ahí en Mids cuando han ido tras esa Wonder Woman que estaba ahí dando visión, intentando molestar ahí en el buff azul. Ese ha salido bastante bien también en Existence por la diferencia de oro, ¿vale? Entonces es cuando ha llegado a buscar el apoyo de sus compañeros. Han llegado sus compañeros y con esa Violet que ya pega bastante, tiene buenos críticos, pues fijaros lo que ha pasado. Ha reventado la partida. Ha reventado la partida. Sí, como nos comentabas ahora, es que realmente la diferencia de oro, los de Fenix pues rondan los 2.000 que más tiene. Y los de Existence que vemos una Violet ya con casi 4.000 que dobla, bueno, más que dobla a alguno de Fenix. Por lo tanto, pues se puede permitir virguerías como la que se acaba de marcar hace unos segundos, ¿no? Que le habíamos eso, atravesar el muro, ¿no? Y dejar al equipo de Fenix con las bragas al aire, ¿no? Benditos totalmente. Y cuando ha llegado a la caballería de Existence, ¿no? Pues apuntando ahí desde detrás del muro, ¿no? Snitteando desde detrás, pues hacer muchísimo, muchísimo daño. Habían acabado también con la vida de Lubu, que no conseguía escapar. Y bueno, ya la vemos aquí, ya metidos a los de Existence de nuevo en la jungla de los de Fenix. Parece que se sienten más cómodos aquí que en su casa. Los persiguen, los persiguen, intentan escapar, pero no acaba cayendo Lubu por parte de Fenix. Y ese Timmy que se va a uno de vida también, no sé si había tirado la ultimate o no. Pues la verdad es que se ha escapado por un pelo. No van a acabar con la torre de Mid, pero van a conseguir limpiar línea y dividirse de nuevo para hacer objetivos. Tres se van a por el blue. Y parece que Malok se va a empezar el dragón. Lo vemos en el minimapa, deben estar hablando. Ya tienen la certeza de que ese Malok puede empezarlo. Puede estar tranquilo ese Malok porque están viendo a todos los de Fenix. Cómo están intentando defender esa torre de Mid. Y ahora ya se reúnen todos, me imagino, a poderse dragón a ayudar a Malok, a su compañero, a hacérselo. Y será el segundo dragón de la partida que aseguren los de Existence. Los de Fenix no habían llegado ni a ver cómo moría ese dragón. Parecía que asomaba la cabeza Timmy con Joker, pero no ha sido suficiente. Estaban allí, tenían que defender como sea. Tampoco se podían arriesgar a entrar dos a robar ese dragón. Porque sus dos muertes podrían representar ahora una pequeña paliza. Por parte ya de Existence, la partida acabará de terminarla. Flash que se mete aquí a por Hicknack y acaba con su vida. Bueno, con la ayuda de Violet que ha sido quien daba los last hit. Sí, ojo, ahora los de Existence están un poco en apuros. Tienen a tres personajes de Fenix persiguiéndoles. Aunque a los de Fenix se les estaba bajando la vida. Ojo, sí, llega Flash aquí a por todas. Chiquitín que está aguantando. Chiquitín que no cae. Acaba cayendo Lubu. Ojo, a los de Fenix se les estaba dando la vuelta a esta teamfight. Estaban persiguiendo y ha entrado ahí Flash por detrás, a dar tras tras, ¿no? Y se ha dado la vuelta porque no han conseguido acabar con la vida de Chiquitín. Ojo, uy, Flash ha conseguido irse del rango del cubrete por un pelo. Y hemos perdido a Darky. ¿Darky nos oyes? No, sí, 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 os oigo. Es que no hay que ver de iniciar el ordenador. Nada más. Vale, vale, genial, genial. Pues siguen aquí los de Existence que ya, te digo, los hemos visto en esta partida. Mucho más tiempo en la jugla contraria que en su propia jugla, ¿no? Sí, sí, están más en el equipo de abajo que de... Están todo el rato asegurando los bufos contrarios antes de los propios. Saben que los propios les pertenecen. ¿Perdona? Que van, sacan los bufos del equipo contrario porque saben que no es la misma. No, no, los de Fenix no han tenido la oportunidad todavía de pisar el césped contrario. Todavía no han podido cruzar el río. Los de Fenix no han conseguido acabar con ninguna torre ni detienen uno incluso. Así que, bueno, vemos a esa Lauria que está recibiendo muchísimo daño. A ver si Violet consigue alcanzarla o si se tiene que retirar. No consigue alcanzarla, le ha ido a un pelo por eso. Ojo, porque puede acabar cayendo. Happy entra aquí la caballería y acaba cayendo al final. Fenix está teniendo buenos inicios de teamfights, pero parece que le está costando con finiciarlas, ¿no? Parece que todo el rato están quedando a uno. Parece que enseguida los de Existence saben cuándo entrar y saben cuándo apoyar a los de su equipo, ¿no? Entran los refuerzos enseguida y les dan la vuelta a esas teamfights, ¿no? Que se van formando. Saben cuándo entrar, están más comunicados, ¿no? Parece que hay una mayor organización, mayor comunicación en el equipo de Existence. Están muy agresivos también. Están yendo muy agresivos y más en esta partida. Yo creo que en la partida anterior han visto que se lo podían permitir, ¿no? Han visto que tenían... Están yendo, vamos. Sí, sí, el nivel como para jugársela. Y en esta partida, pues, se han puesto las pilas desde un primer momento. Vemos ya una diferencia muy significativa en oro, de unos 7.000 de oro, de diferencia. Así que, bueno, ahora los de Existence se pueden empezar a plantear ya el jugar bonito, ¿no? Entrar bajo torre, empezar las diveadas, empezar a repartir daño de Isustro Siniestro. Vemos cómo cae Timmy sin posibilidad de activar la ultimate. Entra aquí Flash hasta la cocina, reparte leña, tira ultimate. No consigue acabar con la vida de nadie. Se vuelve para atrás y han acabado con la vida de Joker porque ha entrado malo que aquí ha pegado el saltito hasta dentro. Ha saltado por encima de la torre y ahora eso les permite acabar con la torre. Y ahora está solo este Lubu para defender a todo ese equipo. Parece que ya viene aquí la Uriel full vida para intentar hacer algo para defender esta torre de Nexo como sea. Pero no creo que ellos están todos focuseando torre. Ojo por estar haciendo muchísimo daño, pero están focuseando torre. Y sí, acaban con la torre de Nexo y 2-0. Para Existence, muy bien jugado por parte de los dos equipos. Han tenido nivelazos, se notan dos equipos preparados. Pero sí que es cierto que a Existence se le nota una profesionalidad, ¿no? Una pasada. Sí, una organización que... Muy agresivo, se controla el mapa. Sí, sí, sí. Vamos por aquí los detalles. Cuéntanos, Darky. ¿Cómo lo has visto esta? Totalmente. He visto por parte de Existence esta partida. La han controlado muchísimo, muchísimo más que la anterior. Pero el último combo que han hecho ha sido brutal. Yo me quedo con ese último combo en el que ha entrado Flash, ha tirado la ulti. Y exactamente justo cuando iba a volver con el dash de la primera habilidad, Maloch ha saltado. Y ha sido un combo brutal y bonito de ver, la verdad. Les ha salido muy bien todo el tema de las rotaciones. Han tenido mala suerte el equipo de Fenix en esta ocasión por parte de cosas que han querido plantear. Y no les ha salido. Y Existence en este caso les ha salido contestar muy, muy bien, la verdad. Pues sí, además a Existence nos han dado un buen análisis en la primera partida. Han sabido potenciar sus puntos fuertes y acabar de proteger los puntos flacos, no los puntos débiles. Y la verdad es que han salido tener eso, lo que comentábamos durante la partida. Tener a ser reencojida por el mango. Además, sé que nos comentabas ahora de Darky, de que Maloch ha entrado bajo torres, que justo nos lo quitaba de la boca mientras lo decíamos. Porque estábamos diciendo que ahora ya se pueden permitir con esa diferencia de oro el diveo, el entrar ahí bajo torre y tal. Y así han sido. Ha entrado ya Flash por todas, luego ha entrado Maloch con el saltito. Y la verdad es que nos han dado un juego muy, muy, muy bonito. Veamos aquí los detalles. Destacar la participación de Bamboo con ese Flash que ha estado en todas partes. Madre mía, ¿eh? Hostia. Se nos ve aquí los jepetos, tío. A ver, realización, por favor. Ponernos bien, realización. Que es que se me ha caído, se me ha saltado el típico pantallazo azul del ordenador, ¿sabes? Y si me está reiniciando, justo me acaba de iniciar ahora y estoy empezando con el Skype. ¿Qué más que quieres hacer? Pásame a tu lado. Pues nada, la verdad es que buenísimas partidas y ha sido un gusto poderlas castigar, ¿eh? Además nos hemos dado cuenta de que realmente los tres baneos influyen, ¿no? Esas builds que se han hecho también influyen. Esa organización, pues es lo que se les ha dado la partida. Y nada, no sé si esperarme a que vuelva aquí Darkie para poder despedirnos de vosotros. ¿Darkie, vuelves? Ya estoy, ya estoy. Justo me acaba de abrir el Skype. Ah, vale. Muy bien. A ver si te vemos por aquí por Skype y ya nos despedimos. ¿Tú tienes algo que decir, Darkie? Poquito que no haya dicho, yo creo, ya, la verdad. Bastante bien jugado por parte de los dos equipos. Simplemente ha tenido bastante superioridad. En este caso existen. Se han planteado muy bien sus rotaciones. Su jungla ha jugado muy, muy crema, muy bien. También ha planteado muy bien los engage de Teamfight. Y simplemente eso. Cuando han conseguido tener ese early, ¿vale? Esa ventaja de oro la han sabido aprovechar. Han sabido, vale, ahora tenemos esta ventaja. Vamos a seguir presionando. Vamos a seguir dando caña. Y vamos a seguir reventando a esta gente. Y es lo que les ha dado las dos victorias en este caso. Sí, porque es que en ambas partidas veíamos dos snowballs de diccionario, ¿no? O sea, cumplían la definición totalmente. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Empezar ganando y acabar con ventaja y acabar con mayor ventaja aún, ¿no? Y lo han conseguido. No han caído ninguna torre. Sí, no, no. Además es eso. Es que han sido invictos creo que en torres también incluso, ¿no? Sí, sí. Lo han conseguido. Y mira, que todos los de Fénix... Sí, el marcador ha sido... Una ventaja que les ha hecho de la partida. Sí, el marcador lo refleja. Sí, sí. Un 14-2 en el marcador en esta última partida. Y nada, pues felicitar a ambos equipos. Muchas gracias Darky por estar aquí. Y vamos a ir. A vosotros, chavales. Un placer. Y nada, pues ahora anunciaros que va a ser... Por lo tanto, Existence, quien pase, quien haya sido avanceador en esta final de Qualifier. Por lo tanto, quien pase ya al Booster Gaming Circuit. Junto con los grandes, ¿no? Exacto. Sí. A ver, Darky, eso sí que nos interesa. ¿Cómo ves el Booster Gaming Circuit? ¿Has enterado de los equipillos y tal que están dentro? Sí, están. Prácticamente están todos o casi todos del panorama español. La Booster Gaming está haciendo un buen trabajo con el tema de sus ligas y su circuito que ha hecho. Entonces, todos los equipos obviamente quieren estar dentro de una liga que está bien preparada. Y, perdón, que no tengo miedo, no me he mutado aquí en el Skype. Está bien preparada y eso está muy bien gestionada. Tiene un buen staff por detrás que lo está preparando todo muy bien. Entonces, todos los equipos obviamente se van a meter en una liga que realmente les dé, vamos a decir así, cierto caché y que tenga cierto nivel. No quiero decir nombres, pero no te vas a ir a una liga de estas de pajilla y vas a ir ahí de risas, ¿sabes? Para no ganar nada, ni flow, ni chicha, ni limonada, como yo digo. Sí, se nota el intento y al haberlo conseguido de profesionalización de estas ligas. Yo recuerdo que nosotros empezamos el canal y tal en noviembre y esto era el patio de una escuela. Quiere decir, parecía que se pegaban en el patio de una escuela unos cuantos chavales. No había reacción ninguna. Los casters pertenecíamos a un equipo en concreto, cada partido se retransmitía en un canal, en una plataforma diferente. Y esto que está haciendo Booster Gaming, la verdad es que es agradecerles, el unificarlo todo en una única plataforma. Luego recolgar los partidos en diferido, tener un Twitter centralizado donde colgar todos los resultados. Que la gente pueda tener un seguimiento, que los equipos también se sientan más tranquilos de saber que los horarios están fijados, de que eso es inamovible, tener la formalidad de una liga bien montada, de las cosas bien hechas. Y la verdad es que da gusto empezar a verlo ya en Arena of Valor, que lo veíamos en otros juegos. Y nos faltaba verlo todavía en Arena of Valor. La verdad es que se está notando el intento por parte de todos, por parte de equipos, por parte de jugadores, por parte de casters, por parte de la comunidad en general, que se está poniendo las pilas y están intentando hacer de este un juego con pies y cabeza, un juego totalmente profesional, que pueda entrar en los eSports de golpe, y que en la próxima Gamergy, como comentábamos antes, estemos. Aunque sea en un rinconcito, aunque sea, vamos, en un rincón allí apartados, ¿no? Exacto. Que haya un póster de los vencedores de la Booster Gaming, ¿no? Claro, normalmente. Claro, tío, estas ligas molan. Totalmente. Además, remarcar una cosita para el tema de las ligas, ¿vale? Esto es un... Les voy a dar un pequeño apoyo, ¿vale? Todo lo que hacen detrás, todo el trabajo que hay detrás, el tema de cuadrar horarios con todos los equipos, el tema de realización, el tema de buscar casters, el tema de que se pueda ver todo. La gente tiene mucha manía de quejarse. Ah, que mal, que no sé qué, tío. Hay gente que prepara esto durante más de dos días, tres días, para que podamos verlo perfectamente, podamos disfrutar de los partidos sin ningún problema y que esté todo bonito y que podáis ver, como hemos visto hoy, una final de Existence contra Fenix y que no haya ningún problema y poder verlo porque, por ejemplo, hay otras ligas que es que ni siquiera se preocupan y si lo puedes ver perfecto y si no, pues búscate tú las castañas y lo ves como puedas. Sí, ¿no? Y qué decir, y el trabajo de detrás, que desde el diseño de la layer que estáis viendo ahora, estáis en directo observando, el marcador, ahora tenemos, por ejemplo, al organizador, que no sé si se puede decir su nombre o no, pero bueno, pues ya acaso no vamos a decir nada, que nos cambia los marcadores, que nos pone los partidos, que cambia los links, que nos cambia entre la layer de cara y de esos que están pendientes, que lo tendréis resumido en media hora en las dos plataformas y la verdad es que está súper bien, ha llevado un trabajazo esto y por parte de los equipos organizarse también, porque tienen que ser desde la Booster Gaming a otras ligas, a los que les están de otras, ¿no? Pero que están metidos en muchos berenjenales, ¿no? Y además equipos que quizás no solo juegan en este juego, ¿no? Sino que participan en varios y tal, así que es un trabajazo y la verdad es que para que gente disfrute de esos partidos tiene que haber poca gente, ¿no? Pero haciendo un gran esfuerzo detrás y hay que reconocérselo. Y nada, chicos, ahora sí, ¿no? Lo vamos a ir dejando por aquí, si nadie más tiene algo que decir, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Agradeceros a todos los que estáis en directo con nosotros, agradeceros a Darky sobre todo de haber estado aquí analizando, metiendo la parte técnica en este directo, en este casteo. Espero que hayáis aprendido de sus consejos, que la verdad es que el tío es buenísimo. Y nada, agradecerle a toda la organización de Booster Gaming por contar con nosotros, por llevar esto adelante, por seguirlo tirando adelante a partir de ahora, porque esto tiene futuro seguro. Y por estar planteando ya siguientes ediciones, siguientes ideas, estar hablando con gente, que la verdad es que da gusto, ¿no? Cuando la gente se mueve y empieza a hacer cositas. La verdad es que da gusto, así que nada, chicos, cortamos por aquí. No sé quién tiene que cortar, nosotros no tenemos el botón rojo, tío. No, no. Corta cuando quieras, tío. Nada, con esto y bizcocho, hasta mañana a las ocho y nunca mejor dicho. Adiós, chicos. Adiós, chicos.